A ver, y otra vez puede llegar, no, esta vez cambiaron el libreto y el balón que va quedando para que llegue Castillo, Mateo lo bajaron, penalti, pena máxima, bajaron a Mateo, Castillo, lo protesta John Freddy y Valencia, se van sobre el central, nada que hacer, ya lo pitaron, Castillo se levanta de a poco y aquí puede estar la apertura del marcador Hugo Cifuentes. Bueno, que interesante jugada, sin duda jugada de laboratorio, cobraron diferente, engañaron totalmente a la defensa de deportes Quindío, cae Mateo Castillo y por la cercanía en la que estaba la jugada del juez central, no debería haber ninguna duda penal entonces para la gente de Real Cartagena. Pena máxima a favor del equipo cartagenero, el equipo heroico, siguen las protestas del Quindío, pero todo hace prever que aquí se puede abrir el marcador, todo depende del acierto del cobrador. Veremos a Ramiro Sánchez debajo de los tres palos en el paredón, buscando tapar y vamos a ver quién es el que se anima o a quién delegaron en el Real Cartagena para cobrar. Algo dice Ramiro al central, la pelota ya la tomó Juan Salcedo, ¿no? Vamos a ver si es él, el que cobra. Por parte del equipo cartagenero, organizar todo el central, recordemos, el central del partido del día de hoy. Lopita Fernei Osa, el hombre del departamento de Antioquia. Fernei Osa, atención porque aquí se puede abrir el marcador a favor del Real Cartagena. Uno para marcar, el otro para tapar, se viene el duelo, se agitan las banderas. Salta debajo de los tres palos Ramiro Sánchez. Ojo con Juan, atención. Atento todo el mundo, arrancó, le pegó. Gol, 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 gol Gol, convertido por Juan Salcido. Parece el Quindío, ¿y ahora qué van a hacer? Otra vez Estirosa amagó, la dejó paradita que cobrara. Cabezazo, balón abajo, golazo. Otra vez Juan José, sí, Salcido, Salcido. Lo marcó, lo marcó, lo marcó, lo marcó, lo marcó. Gol, 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 gol. Gol, gol, real del Real Cartagena. Gol heroico, gol de Juan José Salcido. Se destapó, cabezazo espectacular. No, 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 Ramiro Sánchez. No hay nada que hacer. El balón junto a la red. Aquí en el Jaime Morón en Cartagena. Real Cartagena ya tiene dos. Quindío cero, comenta Hugo Sifentes en Winesport.